Muchas personas piensan que el tener dinero lo es todo en la vida, pero la verdad es que no es así. Hay cosas más importantes que eso. Una de esas cosas es la bondad. No hay que tener dinero para ser bondadoso. En la historia que vamos a analizar hoy, veremos un nivel de bondad maravilloso. Flaviane García fue testigo de algo maravilloso. Esta joven de Sao Paulo pudo ver el momento exacto cuando una persona que vive en condición de calle estaba con su mejor amiga, su mascota. A través de la red social de Instagram nos pudo enseñar al hombre cómo vestía a su perra. Tenía un atuendo infantil, pero no importa lo que era, sino por qué lo hacía. No quería que su mascota tuviera frío. Aunque esta persona está en condición de calle, le preocupa más su peluda que su mismo bienestar. Flaviane cuenta que todo esto ocurrió justo al frente del salón de belleza al que asiste. Para los que no sabíamos, en Brasil existen las conocidas líneas solidarias. Son lugares en donde algunas personas dejan ropa que ya no quieren usar más, como una donación. Este hombre sabía de esto y fue lo que hizo para poder arropar a su perrita. Esto demuestra una vez más que no hace falta ser rico para ser bondadoso. El video que se publicó llegó a millones de personas, hasta el punto que una empresa que se dedica a confeccionar ropa para mascotas decidió hacer una donación especial para este hombre y su peluda. Flaviane comentó lo siguiente. Estaba tan feliz y con un corazón cálido que decidí filmarlo y publicarlo, para mostrar que no todo está perdido y que todavía existen personas de buen corazón. Sabemos que una persona que vive en condición de calle, lo que debería pensar son cosas como ¿Qué comeré hoy? ¿En dónde voy a dormir? Pero esto no le quita la humildad a este hombre, que ayuda a su amiga a que tenga una mejor vida, así sea en las calles, no importa. En ese sector de Brasil, el frío es un poco intenso, y las personas lo saben. Es por esto que han donado más ropa de lo normal en este último tiempo. El hombre también está bien abrigado. Esta historia es una motivación extra para todos nosotros. Sabemos que muchas veces en casa, hay personas que no cuidan a sus mascotas. Que esto sirva de ejemplo, y podamos consentir a nuestras mascotas cuando tengan frío o calor. Si en la calle se ve esto, en nuestros hogares debe ser más cómoda la vida para nuestras mascotas. Que este acto de bondad se multiplique en el mundo. ¿Qué te parece esta historia? Déjanos tus comentarios, y recuerda compartir el video. Gracias por ver el video.